Gracias Señor Quince años de don sacerdotal Que he vivido con aquellos que me diste Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Por los muchos que han estado a mi lado en esta vocación Gracias Señor por mis padres, mis hermanos Y mis compañeros sacerdotes Gracias Señor por estos quince años De don sacerdotal Que he vivido con aquellos que me diste Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor De los errores cometidos que han dado frutos en mi vida Gracias Señor por las veces que me has dado más en vida Por haberte seguido Gracias Señor por estos quince años De don sacerdotal Que he vivido con aquellos que me diste Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Porque me adoptas como hijo Y me unjes como sacerdote Gracias Señor Porque puedo vivir en la gloriosa libertad De los hijos de Dios Gracias Señor Por estos quince años De don sacerdotal Que he vivido con aquellos que me diste Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Mi corazón en cada latir Solo puede gritar gracias Señor Mi corazón en cada latir Mi corazón en cada latir Mi corazón en cada latir